Saludos. Saludos y gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy estaremos hablando sobre la osteoartritis y nuestro invitado es el pasado presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, el doctor Efraín Carrasquillo, quien ya tenemos acá con nosotros. Saludos, doctor. Saludos, saludos. Buenas noches. Pues sabemos que hablar de osteoartritis implica, ¿verdad? Mucho dolor, rigidez. Pero para aquellos que todavía no conozcan la condición, pues quisiera que nos dijera, ¿verdad? Su origen y exactamente qué implica. La osteoartritis es del grupo de las artritis la más común que sufre el ser humano y es igual en cualquier parte del mundo. El envejecimiento va a ser la causa uno, la primera causa para ella, ¿verdad? Entramos a esas etapas de vida en donde vamos cambiando el uso, la obesidad, las enfermedades crónicas pueden aportar a que vayamos cambiando en nuestras coyunturas y vayamos sintiendo esos síntomas, esas rigidez en la mañana que alivia según nos vamos moviendo y vamos calentando. La necesidad de tomar nuestra tableta para alivio, ajustar estilos de vida a eso, afecta al ser humano. Siempre me preguntan para el paciente de las artritis, ¿qué es el miedo de un paciente? El miedo del paciente es perder independencia, más que el mismo dolor. Si le damos herramientas para pelear dolor, el paciente tiene siempre la mira de poder lograr y es lo que debemos intentar siempre cuando acercamos ese tema al paciente. O sea, que es una condición progresiva que pudiera conllevar incapacidad si no está habitada. Eso es así. El cambio degenerativo, como cualquier otra enfermedad, va clasificada bajo lo mismo. Según vayamos envejeciendo, va cambiando, va tomando forma, va volviéndose selectiva, va alterando y limitando el estilo de vida del paciente. Y una vez más, lo que el paciente resiente, no tener la libertad del movimiento y para al final crear esa interdependencia con los que tiene cerca. Es la pregunta que te hacen más veces. Doctor, yo no quiero depender de nadie y esa debe ser una de las primeras metas. ¿Cómo tú le das al paciente entonces herramientas para que un cambio que de alguna manera no podemos pelear, podamos trabajarlo para que no nos quite entonces esa toma de decisión que nos gusta hacer solos y no dependiendo de otros? ¿Verdad? Pensando por los familiares porque no queremos convertirnos en un problema, una carga para ellos. Claro. Obviamente la enfermedad comienza en una etapa y desarrolla. ¿Pero cuáles son esos primeros síntomas y cuánto es lo más temprano que pueden aparecer esos síntomas? Porque usted mencionó, ¿verdad? Que es una enfermedad que viene acompañada del proceso de envenecimiento, pero también he leído que puede dar en casos de personas mucho más jóvenes. Sí, en las personas jóvenes muchas veces lo que la precipita son las lesiones, como los traumas y la manipulación, ¿verdad? Cuando la ortopeda tiene que entrar a ayudarnos a ese paciente para que esa coyuntura vuelva a tener funcionalidad. Pero luego de fracturas o golpes cerca de una coyuntura o en una coyuntura vas a tener entonces el factor de que esa coyuntura empiece a cambiar o hacer esos cambios de envejecimiento un poquito antes de lo que hemos programado. Las coyunturas que sostienen peso, siendo la obesidad en nuestra población un problema de salud tan importante, sobre el 62% de la población puertorriqueña tiene este problema y le trae al paciente dificultad cuando hablamos de la espalda baja, las caderas, las rodillas, los pies, tobillos y cómo el factor de este problema metabólico del peso te hace al paciente víctima de este cambio. La mujer empieza un poco más temprano que el hombre y muchas veces vemos a las compañeras que se sienten en esa diferencia que la naturaleza ha puesto. Aunque el hombre envejece igual y tiene consecuencias parecidas, definitivamente vemos siempre ese cambio empezando antes en nuestras compañeras. Y eso tendrá que ver, ya que habla de la diferencia por género, con cambios hormonales, la pérdida de colágeno en el cuerpo por algún otro factor que no necesariamente está vinculado con el tipo de envejecimiento. Lo definitivo, ahí por eso es que tú tienes una enfermedad hermana degenerativa que es la osteoporosis, condición metabólica también y cómo estas condiciones caminan a la vez o caminan bastante cerca una de la otra, siendo muchas veces las primeras víctimas las compañeras, el paciente mujer versus el paciente varón que haría cambios similares pero lo harían más tarde. Para las compañeras, para la paciente femenino, definitivamente el reto del cambio de la menopausa trae y acarrea para el esqueleto de ese paciente mucho cambio. Mírase significativo que los primeros ocho años después de menopausa ya esa paciente mujer puede entonces ya tener esta combinación de factores que la limitan y la lastiman. Y tenemos compañeras hablando de pacientes mujeres que pueden empezar su menopausa temprano en sus cuarenta versus pacientes mujeres que lo empiezan después de sus cincuenta. Pero yo una paciente mujer que hubiera empezado con su proceso de cambio de vida o menopausa a los cuarenta años, ya a los cuarenta y ocho tendría la posibilidad de un esqueleto envejecido. Y como he discutido a veces en temas libres de mesa con amigos y amigas específicamente, eso no es justo. ¿Por qué nosotras tenemos este cambio y ustedes no? ¿Por qué ustedes nos alcanzan luego? Debe de ser igual. Pero estas son estas variables que la naturaleza misma ha impuesto y definitivamente el médico tiene el gran trabajo, el cuidador primario, ese ginecólogo de ir entendiendo, ¿verdad? Cuando la mujer vaya entrando en estas etapas cambio, de irla educando y darle herramientas para que empiecen a trabajar y a identificar el problema y se sepan acercar al profesional. Desde el reumatólogo que entendería la relación de estas condiciones de hueso con los sistemas, al fisiatra que mira más lo que es la mecánica y la forma que esa coyuntura tú le puedes sacar todavía ventaja con cambio, al ortopeda que ya entonces entraría a trabajar la coyuntura que tenga un cambio avanzado y que entonces ya tengas que recurrir a acercarte a ella ortopédicamente y que los compañeros ortodogestes nos den alternativas para una coyuntura que ha dañado o ha sufrido cambios más rápidos. Y qué interesante, doctor, porque según nuestro demográfico, esa todavía es una edad bien productiva, pues el promedio de vida de la mujer en Puerto Rico es sobre los 80 años, o sea que si empieza, tendría 40 años, quizás trabajando con la condición en el peor de los casos, así que es bien importante que hablemos de los tratamientos, de las alternativas para poder tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo se trata la osteoartritis? Pues mira, definitivamente lo que hablábamos ahorita, tú tienes que mirar al paciente y el examen debe ser completo. A veces enfocamos solamente cuando el paciente viene con la queja, ¿qué te doy para aliviar? Pero no le damos herramientas al paciente que debemos de modificar. Cuiden sus enfermedades crónicas, control de la enfermedad como la diabetes. Los pacientes diabéticos tienen un cambio en coyuntura que cuando está activo junto con esa osteoartritis va más rápido y tienen una coyuntura más lastimada. El paciente obeso, identificarlo, estar seguro que no haya enfermedades metabólicas, que no tenga problemas de la tiroides, que no haya alguna otra razón que se le haga a este paciente más difícil de hacer su control. Llevarlo a un peso bueno. A veces le ponemos mucha presión a que tiene que ser mucha pérdida de peso. Debe ser un peso donde el paciente se sienta bien y esté saludable. Actividad física. El estilo de vida que tenemos hoy, la prisa, el cumplir, la tecnología, que es sentado, sedentario. Ha sido algo que ha impactado. Antes tú querías acercarte a un programa de televisión y tenías que levantarte al televisor y cambiarlo a mano. Ahora tú puedes estar cinco, seis, siete horas sentado en una silla y con el control solamente tú vas cambiando, moviendo y no te tienes que mover. Y parece que es algo no importante, pero definitivamente los estilos de vida modernos ha hecho que la población de alguna manera se vuelva más sedentaria. Y la actividad física es importante. Antes a cualquier sitio tú ibas caminando, ahora tú siempre piensas cómo puedes llegar en carro. No estimas ver la actividad física como parte de lo que debe de ser un estilo de vida saludable. Medicinas. Pues mira, sí, tenemos muchas herramientas para trabajar este osteoartritis. Desde tratamientos que son solamente en el momento de molestias y le da al paciente la flexibilidad de no tener que tomar medicamentos todo el tiempo como los analgésicos. El clásico de ese grupo es la medicina acetaminofén. Se usa en tantas cosas y hay dosis de acetaminofén que es para dolor. El paciente la toma con molestias, alivia y al menos le da la opción de no tener que tomar algo todo el tiempo. De ahí vamos a los antiinflamatorios. Ya entonces serían de alternativas que son sobremostrador. El paciente todavía tiene opción de tomar y hacer tratamientos pequeños, de pocos días, versus ya un antiinflamatorio recetado que ya tú harías en bloque de tantos días para tener más resultados. Podemos inyectar la coyuntura con antiinflamatorios derivados de esteroides, que es lo que el público normalmente llama las cortisonas. Hay que escoger al paciente. No todo paciente sería candidato para esa alternativa de alivio. Y por eso es que la conversación entre el paciente y el médico es tan importante. El médico debe educar y hacerle ver al paciente por qué estamos escogiendo estas opciones versus nada más presentarlas, darlas y que sea como en automático. O sea, sin una referencia. Es decir, el trabajo, yo subo a mis pacientes, yo te quiero trabajando conmigo en equipo, no quiero estar decidiendo yo solo por ti. Porque si el paciente es el que tiene la enfermedad, el paciente debe de tener siempre la última carta de decisión. Doctor, hemos hablado de tratamientos e intervenciones remediativas para los síntomas, ¿verdad? Pero ¿hay formas de regenerar esas articulaciones, ese cartílago, para mejorar la condición de una manera quizás más sostenible a largo tiempo? Mira, los compañeros ortopedas han usado por mucho tiempo suplementos como la glucosamina y la chondroitin. Estas son proteínas que los cartílagos cuando están jóvenes tienen en cantidad grande. Según vamos envejeciendo, vamos perdiendo poco a poco esta proteína. Sí, ellos han visto o han observado que cuando tú se la presentas a pacientes con cambios tempranos, con esos primeros años de ese proceso, responden, alivian y puedes ver a lo mejor una desaceleración del proceso. Es individual. La suplementación no tiene, lamentablemente, el resultado que tendría como un medicamento de estudio controlado, que tú se lo das a la mayoría y tiene X resultado. La suplementación, el resultado es mayormente individual. Pero sí, hemos usado la glucosamina con chondroitin con bastante éxito en los pacientes más jóvenes y en los pacientes que tienen cambios más tempranos. Ya pacientes con cambio mediano o cambio avanzado, ya hay que ir a buscar otras alternativas y está desde, obviamente, los medicamentos. Pero rehabilitar. También obviamos muchas veces que el paciente, al sentirse lastimado, evita hacer un movimiento. Pero por mencionar un momento del día que es para cualquier humano necesario la ida al baño y poderse sentar en un inodoro, si las rodillas están débiles, puede lastimarse al dejarse caer en el envase para pararse de él. Sí, son personas mayores que están solas y a veces contemplamos solamente la parte de qué medicamento le puedo dar para aliviar, pero no estamos pensando cómo lo puedo rehabilitar y cómo se puede fortalecer. Así que la acción no descansaría solamente en las medicaciones, traería también un aspecto en un buen punto que traes de la suplementación, pero también en la rehabilitación, mantener al paciente fuerte y no dejarlo. Por estos estilos de vida más sedentarios, esos músculos alrededor de la coyuntura pierdan fuerza y entonces se le haga más difícil esa mecánica del movimiento al paciente y obviamente es una mecánica dolorosa. Doctor, y para mejorar esa mecánica también se recomiendan equipos asistivos. Sabemos que en el mercado hay muchos, usted habló de ese proceso de ir al inodoro por el hecho de sentarse, pero hay equipos que pudieran un poco ser paliativos. Sí, definitivo. Por eso yo pienso que es una enfermedad que tiene la necesidad del trabajo en equipo, porque ahí es donde tú vienes y tienes al médico oficiatral, no nada más evaluando al paciente en aspecto físico, pero en el aspecto ocupacional también. Y oímos la palabra ocupacional y la pensamos solamente de un área de trabajo, pero lo ocupacional es las necesidades que tú tienes alrededor del movimiento y tú tienes necesidades ocupacionales en tu hogar. Como por ejemplo, la comodidad de poder ir al baño y poder desplazarte en él y moverte en él. Que si el paciente pues tiene una bañera, a lo mejor ya llega el momento de quitar esa bañera y convertirla en ducha, abrir el camino, tener una silla dentro de la bañera para que se pueda sentar y bañarse, que pueda bajar la ducha con la mano y asearse más cómodo, es facilitar. Si tienes estos tubos galvanizados frente al inodoro y a la hora de levantarse, pues el paciente puede agarrarse y traerse hacia arriba. A veces, ¿cuántos accidentes no ha habido que el paciente lo ha hecho y lo que ha agarrado es el toallero? Y entonces el toallero, claro, no está fijo de una manera como para que agarre el peso de un cuerpo en ese movimiento. Así que definitivamente el hacer sostenible, ¿verdad? Las necesidades alrededor de tu limitación, en el hogar sobre todo, es sumamente importante. Yo a veces le repaso a mis pacientes mayores el término este de nosotros de cachuchería. Mira, no tienes estas cositas, estos mueblecitos pequeños en el camino al baño, en el camino a la cocina. A veces se levantan en la noche porque les da sed y tienen que ir a buscar un vaso de agua y en el camino tienen muebles pequeños que al estar apagada la luz se dan, se caigan. Y pues que de momento la coyuntura les duele y falsean o se les va en blanco. Así que hay que mirarlo, no nada más del aspecto de cómo lo alivio, pero también el aspecto de seguridad. Y sí, tú armonizarías, ¿verdad? Lo que hace el fisiatra a la hora de rehabilitación y terapia ocupacional con la medicación y aquel paciente que tuviera que llegar a la ortópeda porque ya tuviera que hacer algo específico en la coyuntura a nivel quirúrgico y traerle a ese paciente más movilidad. Esa era mi próxima pregunta, ¿verdad? ¿En qué casos habría que hacer una intervención, ya sea para suplantar esa articulación o poder, pues, lograr esa movilidad? Perfecto. Cuando ya llegamos, llevamos al paciente al momento de lo que llamamos el reemplazo, es interesante que la gente tienda a pensar que el reemplazo solamente sería, en el caso de un daño completo, cuando a veces tú tienes paciente con un daño en la placa avanzado de la enfermedad, más sin embargo, cuando le preguntas cómo son sus síntomas, es un paciente que todavía está funcional. Eso hemos aprendido, ¿verdad? Al paso de los años, que no todas las veces la decisión la vamos a basar solamente en el cambio que ya tengamos en la placa de la condición, siendo para osteoartritis el estudio ideal, ¿verdad? La placa, la radiografía, el rayo X. El otro caso para ese paciente es, ok, tienes el cambio, ¿cómo este cambio te está afectando funcionalmente? Ese paciente todavía tiene la ventaja de hacer su actividad física. El primero que le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a esperar a traer el reemplazo cuando tú sientas esa limitación por dolor, porque ahora mismo tienes un cambio avanzado, pero no te está limitando. Asimismo tienes al paciente que está en el otro escenario, tiene en placa a lo mejor menos cambios, pero tiene más limitación. Y esto es una decisión de nuevo, este, individual. No tomarías la decisión, los estudios dicen que con el cambio X entra y hazle el reemplazo de la coyuntura. Y hazle el reemplazo individual y verías cuál es la necesidad de cada paciente. También va a depender de su estilo de vida, si está activo, trabajando, si hace algo en la física como... Hay particulares de la vida de ese paciente. Claro, entonces también tenemos que, y no olvidarnos de las condiciones que tenga ese paciente también. A lo mejor tú eres un paciente que sería bueno para la cirugía, pero es un diabético de insulina. Hay algún paciente que haya en alguna extremidad alguna amputación. No todo paciente es candidato para una cirugía de reemplazo. Y pues lamentablemente para nosotros como raza, ¿verdad? Los puertorriqueños que somos pues tan víctimas y tan propensos tanto a enfermedades cardíacas como también pues al impacto de la diabetes y la diabetes descontrolada. Así que a la hora también de esa decisión, es una decisión en donde tú tienes que tomar en cuenta cuáles son las comórbidas, ¿verdad? Las condiciones que ese paciente tiene también. Y si es un candidato bueno, entonces, ¿verdad? Para esa rehabilitación. A veces tú puedes ver que un paciente se toma más a la ligera tomar la decisión de ir al reemplazo. Pero tienes el paciente que a lo mejor no tiene una buena fuerza muscular alrededor de esa coyuntura pensando a lo mejor en un reemplazo de rodillas. Ese paciente debe de haber sido evaluado, medido en cómo está su fuerza. Porque a lo mejor luego tiene el reemplazo, pero como quiera luego no se puede mover bien con él. Entonces, pues fue un esfuerzo que no fue entonces favorable para el paciente. Y hemos oído eso, ¿verdad? Que el paciente te dice, ay, Dios mío, doctor, si yo sabía que me iba a quedar igual, no hacía esto. Pero claro, cuando tú ves a ese paciente y su masa muscular, este no son pacientes fuertes. Hay atrofia muscular, han perdido fuerza de ese músculo alrededor de la coyuntura. Y tú le estás poniendo el reemplazo, pero tú no le estás poniendo músculo nuevo. Así que es complejo. O sea, a la hora de decidir son muchos actores y ahí es donde el criterio clínico, ¿verdad? ¿Cuán, cuán, yo no quiero decir la palabra listo, pero cuán detectiva es el doctor, ¿verdad? En esclarecer quién es mejor candidato o no es un buen candidato. Hay una receta única para ese paciente con osteoartritis, ¿verdad? Va a depender de todos esos factores que usted señala. Pero me gustaría antes de finalizar, doctor, una opinión suya sobre el impacto que ha tenido entonces la pandemia y toda la complejidad de salud pública que tenemos en el país con los casos de osteoartritis. O sea, ¿vamos a ver más casos o se han agravado las personas que ya están en tratamiento porque quizás no tienen acceso a sus tratamientos? ¿Cómo ve la situación ahora que tenemos esta gran complicación de salud pública, la pandemia? Le diría a usted, dama, oh, Dios mío, ¿por qué me has hecho esa pregunta? Todo. Pandemia ha sido algo tan... Esto es histórico. Yo sé que mucha gente no ha entendido que el humano está viviendo ahora mismo una página específica en la historia humana. La pandemia nos ha vuelto sedentarios. La pandemia nos acuarteló varios meses, ¿verdad? Sin poder movernos del hogar por el aspecto de seguridad y no contagiarnos. Que al estar en la casa, quietos, no movernos. La ansiedad. Muchos pacientes ganaron peso. El acceso a los cuidados. No todos los compañeros, compañeras pudieron abrir sus oficinas al mismo tiempo. Cada oficina tiene una población particular. Entonces, pues, con los que puedes hacer telemedicina, pero con los que tienes que hacer la presencial. El acceso, la facilidad del medicamento. Sí, he visto... Las historias son de no acabar y sería una entrevista que fuera solamente para eso. Así que, definitivamente, ha tenido un impacto. Ha tenido un impacto en la receta. Ha tenido un impacto en el manejo. En las alternativas de alivio para el paciente. Por ejemplo, que no pensábamos ahorita. Una de las formas de mirar, por ejemplo, una osteotritis de rodilla. Es la inyección de la gelatina. Que la gente la llama la cresta de gallo. Y eso ayuda a la mecánica. Pero eso hay que coordinarlo. Tiene que ser en un número de semanas consecutivos. Y ahora mismo, en la pandemia, cuando cambian las regulaciones y aumentan las restricciones o se flexibilizan. Tú tienes un cambio, ¿verdad? Del comportamiento como tú vas a llevar la clínica. Entonces, no puedes organizar ese paciente para un manejo como ese. Que sigue siendo ambulatorio y todavía le da la ventaja de no llegar a las manos del orto. Así que sí, definitivamente la pandemia nos ha tocado en un grado mayor a algunos y un grado menor a otros. Pero ese nivel de ansiedad, de limitación, lo hemos visto lamentablemente en las prácticas. Y lo hemos visto en cómo manejábamos a ese paciente, sobre todo en esos primeros meses. Hoy, entrando al mes 14, de haber empezado con esta pesadilla, todavía estamos viendo y aprendiendo cómo hacemos medicina de seguimiento, seguir educando al paciente, llegar a él. Tanto conflicto de información, porque así mismo tenemos un medio como este que te da al paciente al menos un foro y traes a un líder de opinión que te habla sencillo y te explica más. Pero así mismo la gente por internet o por las redes sociales escucha a cualquiera, le toma la palabra y todo el mundo de momento se convierte en doctor. La gente pues hay que enseñarla que tienen que discriminar y reconocer las fuentes que sean buenas de información versus las que a lo mejor tienen la intención de informar, pero no son necesariamente una fuente de información que tú dabas de tomar por buenas. Totalmente de acuerdo, doctor, y sobre todo que la persona que ya comienza a sentir esos síntomas que usted describió al principio no vacile en comunicarse con su médico primario si tiene acceso inmediato a él para que juntos puedan hacer el referido al reumatólogo, porque como usted señala, es una condición progresiva si se atiende a tiempo, pues con lo que ya usted mencionó, cambia el estilo de vida y bueno, analgésicos y otros medicamentos que son muy accesibles, pues se puede mejorar la condición de vida. Así que doctor, algún consejo para esos pacientes que nos estén explicando o sus familiares sobre, bueno, cómo continuar y seguir apegados a su tratamiento. Exacto, que se comuniquen. Yo sé que muchos pacientes nos han comentado fíjese doctor, es que llamé el primario, no lo conseguí. Y para los mismos compañeros médicos, yo creo que la recomendación no sería nada más para los pacientes. Pues yo hago reumatología y el paciente llegó, no consigue a su doctor, está corto de su medicina, de la alta presión, dale tres, cuatro semanas al menos en lo que esa persona puede conseguir a su médico. Es asegurarnos que no nada más el cuidado para lo que se nos ha llamado, en mi caso, pues el reuma y las artritis, estemos abiertos a que en un momento como el que estamos, tenemos que ser más compasivos y salirnos de nuestras áreas como técnicas, ¿verdad? Y volver al principio de lo que es el servicio médico. Los pacientes que logran conseguir a sus doctores, plantear bien, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Los familiares, porque para muchos pacientitos yo tengo dos pacientes en uno, porque tengo al paciente y tengo a su familiar que me lo ayuda en la toma de sus medicamentos en la casa. O sea, tú no puedes divorciar al familiar. Entonces ahora también con esto de que tienen que esperar en el carro y en lo que el paciente se ve adentro, pues inventa de forma. Yo siempre escribo todas las instrucciones en la parte de atrás de las órdenes médicas. Y siempre digo al paciente, cuando llegues al carro le dices a tu familiar que las mire. Y ese familiar sabe que si nos tiene que llamar para alguna pregunta nos puede llamar. Hay que reinventarnos en esto que estamos viviendo. Pues doctor, excelente intervención y excelente consejo. No solamente, ¿verdad? Para la promoción médica, para todos nosotros, los que somos pacientes y los que trabajamos en el área de la salud, sobre todo que es el principal reto que enfrentamos todos a nivel mundial. Gracias. Muchísimas gracias doctor por la explicación tan robusta, tan completa y además pues sencilla que todo el mundo la puede entender. Muchísimas gracias doctor. Gracias por la oportunidad siempre y esto, un foro de educación, nunca le vamos a decir que no. Claro que sí. Bueno, y le vamos a pedir al público que comparta esta información, que lo puede hacer a través de la página de Facebook, por supuesto, y también pueden escuchar la entrevista nuevamente en forma de podcast que la subimos a la plataforma de Monclau. Así que será hasta una próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!